Bueno y a todos nos llamó la atención la noticia de que el chacarero era uno de los sándwiches más mejores elegidos en el mundo según la revista Times. Y para eso, para conocer más detalles de cómo se prepara y cómo se puede disfrutar de este sándwich y dónde, nos tomamos contacto con María José Durán, nuestra periodista de hora de inte. ¿Cómo estás María José? Muy bien, buenas noches. Estoy en la comuna de Ñuñoa, en el restaurante Manolo. Y lo primero tengo que haceros una confesión y es que yo nunca he comido un sándwich chacarero, así que me he venido hasta aquí para probar por primera vez a ver si es tan bueno como dice la revista Times. Para ello tengo conmigo a Jocelyn, ella es la cocinera que me va a hacer el primer sándwich chacarero de mi vida entera. Cuéntame primero, ¿qué ingredientes tiene? ¿Qué voy a comer? Un churrasco chacarero lleva el tomate, el poroto verde, el ají y adicionar la mayonesa si el cliente lo desea. Entonces, ¿nos ponemos a hacerlo? Bueno, queremos contarles que en este restaurante hay distintas variedades de sándwich chacarero, que ya me he enterado yo que llevo aquí un rato. Cuéntanos, ¿cuáles son las variedades? Bueno, aquí tenemos el churrasco tradicional, el chacarero, de mechada y acá de lomito. Ya, vamos a proceder entonces a prepararlo. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué tiene que llevar un buen sándwich chacarero? Un buen sándwich tiene que ser bien contundente, obviamente tiene que estar todo bien fresco y obviamente también lo lleva la mayonesa, pero ese secreto no se lo puedo dar. ¿Cómo no? ¿Cómo no nos da el secreto de la mayonesa? O sea que acá en el restaurante, tío Manolo, hay un secreto para la mayonesa y usted no me lo quiere dar. No podemos dar ese secreto. Bueno, cosas del directo no vamos a saber el secreto de acá de la mayonesa, pero sí que yo voy a probar este sándwich. Cuéntame, ¿este sándwich es de los favoritos? ¿Lo pide mucho la gente? Lo pide mucho la gente, sí, hay que decirlo. ¿Cómo, qué otro sándwich es? ¿Es el que más, el segundo? ¿Cómo lo valoras tú? Yo creo que el primero. Aparte, bueno, después viene siendo el churrasco italiano, la hamburguesa italiana, tenemos varias opciones. Pero el que más piden, el chacarero. ¿Y lo piden con ají o sin ají? Porque yo creo que esta es una de las cosas más importantes. Es variable, sí, a veces sin ají, sin mayonesa, pero casi siempre lo piden con ají. Bueno, yo voy a probar este que es el tradicional. A ver si me dan unos cubiertos, a ver qué tal. Yo lo voy a probar con todo, con mayonesa, con ají y con todo. Mira, ¿me tienes el micrófono? Sí. Este es el momento. Perdón, un momento. Mis compañeros me van a hablar desde el estudio mientras que yo empiezo aquí a... Usted concéntrese, pruebe tranquila. Yo sé que es una... Es un momento importante, María José. No ha probado nunca un chacarero y va a ser un impacto más o menos interesante lo que va a suceder ahora. Ojo al ají verde, ¿eh? Yo no sé si ella está familiarizada con el ají verde. Sí, sí, le pusieron harto ají. ¿Sí? Ay, cuidado. Harto ají, harto ají. A ver. Ay, ya con cuidado. Ay, ay, ay. ¿Cómo está? Muy bueno. Muy rico. La vamos a dejar... Muy fresco, tengo que decirlo. Vamos a dejarla que pruebe. Muy fresco. Sí, que medite las sensaciones. Y luego... Le dio un buen bocado y tengo que decir que me gustó mucho, Pato. Me gustó muchísimo este sándwich. Muy bueno. Pero sí es muy bueno. Es muy rico, sí. ¿Cómo no lo había probado antes? Acaba de decir el editor. Que gran descubrimiento de mi vida chilena. ¿Ve? Bueno, le faltan cosas por descubrir todavía. Bueno, antes de despedir. Esperamos que las vaya conociendo pronto. Hay encargo del switch para que traiga chacareros. Los pide Marco Briso, el editor general. Dice que es una orden. Por supuesto. Inmediatamente, mi general. Ya, María José, muchas gracias. Gracias.